Hola mis vidas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy quería hacer este look que es un reverse cat eye que es como un ojo de gato al revés porque el delineado es solo por la parte de abajo y arriba no tiene casi nada de maquillaje espero que les haya gustado muchísimo este look, así que vamos a iniciar con el tutorial y primero voy a colocar un primer de ojos, ahorita estoy utilizando un corrector un poco más claro pero no mucho porque a la final no voy a hacer casi nada de un maquillaje muy elaborado en la parte de arriba sino ya saben, abajo estoy. Una vez difuminado el corrector voy a pasar a hacer un poquito de contorno y mis ojos con sombra. Seguida para esta es la de James Charles. Voy a hacer una mezcla entre estos dos colores este de aquí y este un poquito más naranjo. Voy a aplicar primero el color. Apliqué los dos juntos y luego voy a difuminar siempre difumino en forma circular y voy trayendo el color hacia adentro y una vez que ya se difumino comienzo a hacer esto, este movimiento hacia afuera para que se vea mucho más bonito el ojo y que no se vea muy duro y no se vea ninguna línea. Ahora voy a tomar este tono de aquí es como un champán y voy a utilizarlo para cubrir todo mi párpado móvil Arriba prácticamente quiero que quede un maquillaje lo más natural posible Voy a aplicar un poco de iluminador. Voy a utilizar este iluminador de Anastasia este es el Amrise. Es súper súper lindo y lo voy a colocar un poco sobre de... sobre... debajo de el punto más alto de mi ceja y un poco aquí en el lagrimal aunque después aquí se va a difuminar pero quiero que primero quede bien hecha la parte de arriba y solo quiero un brillo un poco más útil. Ok, ese es el efecto que estoy buscando y ahora sí vamos a pasar a la parte interesante de este maquillaje Tengo una brochita pequeña, esta es de Morphe es como se llama de pelo natural y lo que voy a utilizar es esta gama de cafés de este costado este es el que me puse en la parte de arriba ahora voy a utilizar estos dos para ya comenzar a hacer un snook aquí abajo voy a tomar primero este tono cafecito y lo que voy a hacer es ponérmelo por la parte de abajo para comenzar a difuminar primero coloco el color y después comienzo a difuminar y comienzo a traer hacia afuera que es la dirección que va a tomar mi delineado ahora voy a tomar este delineador, este es de NYX se llama Crayon Jumbo en el tono 601 que se llama Black Bean y voy a delinear en mi línea de agua perdón por hacer esas caras la brochita que es biselada voy a tomar un poco de este delineador también pueden hacerlo con un delineador en gel funciona también igual y lo que voy a hacer es hacer esta línea hacia afuera donde normalmente sería la guía de mi delineador y voy a traerla para acá lo que normalmente hacemos de arriba primero hago una línea y luego relleno ese triángulo lo mismo pero mientras voy avanzando voy a ok más o menos así está quedando y voy a tomar un pincel súper finito para delinear y voy a tomar un poco de mi delineador para hacer la parte dentro ok voy a seguir si ustedes se dan cuenta ahora yo tengo como que el pliegue un poco metido lo que significa que tengo que hacer con mucho mucho cuidado esta parte de aquí y para eso me voy a ayudar de este pincel y lo primero que voy a hacer es una línea recta hacia el lagrimal y uniendo este delineado y de aquí voy a hacer un mini triángulo hacia arriba y de ahí hacia arriba miren cómo queda ahí se ve un poco mejor pero abierta no se nota mucho porque como les digo esta parte se me dificulta mucho por mi anatomía no hay nada imposible y una vez que estén contentos con el resultado igual comienzo a traer un poquito más el delineador en la parte de abajo y ahora voy a tomar un color súper negro y para eso voy a utilizar esta paleta de tu face se llama la glitter bomb y voy a utilizar el tono negro de aquí es súper 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 negro y voy a utilizar un como se llama un pincel de morphe también este es súper súper finito y voy a primero colocar y luego a difuminar el tono y lo primero que van a hacer es colocar la sombra movimientos de tap tap les digo yo primero coloco básicamente para sellar ese delineador y que ya no no se corra hacerlo para saber si está sellado tienen que fijarse bien que ya no se vea cremoso o sea que no se vea brilloso a la el color ahí está ahora con otro pincel más finito también de la misma línea de morphe voy a utilizar este café de aquí este de aquí primero utilice este para la parte de abajo ahora voy a utilizar el siguiente para comenzar a difuminar y que no se vea esa línea más como muy rara donde lo voy a colocar es justo antes de que se termine delineado siempre voy a colocar y luego a difuminar y comienzo a alargar esta parte de aquí coloco y difumino no sé si se aprecia coloco y difumino cuando se mezcla con el negro se hace que básicamente estoy haciendo un esmoqui en la parte de abajo entonces este pincel que es súper finito y plano me ayuda a llegar a estas partes de aquí sin mucha dificultad tomar el primer color con mi primera brocha y voy a difuminar un poquito más y esto ya no le cargué de color sino más bien con lo que quedó de la brocha perdón lo que quedó es de la sombra en la brocha y me ayudó a difuminar entonces y ese comienza a ver ese efecto ahumado en la parte de abajo estoy haciendo es nada más cargando un poco más de negro en esta esquina de aquí y conectándolo con la parte de arriba para que se note un poquito mejor ok y eso es todo ahora voy a aplicar rímel, pestañas y hemos terminado las pestañas que voy a utilizar son estas del duo lashes la duo chic ok voy a terminar con mi otro ojo y pegarme bien las pestañas porque si no me estorba para maquillar después así termino y ahora voy a hacer mis labios y voy a estar lista para las fotos y este es el look final ya me hice los labios me puse un par de accesorios me pareció que este look tenía más como un aire de maquillaje árabe y por eso me puse esto me pareció hermoso y si les haya gustado pues ahí espero sus likes sus comentarios sus suscripciones y nos vemos en el próximo video un besito y cuídense bye